Se dio un reconocimiento a todas las empresas y un agradecimiento formal por todo ese apoyo brindado, porque han sido partícipes en el crecimiento de la institución, han sido partícipes en la formación de profesionistas y profesionistas que el día de hoy están participando en el sector productivo, que están en la industria, que están aportando sus conocimientos y es lo menos que podemos hacer nosotros como institución, que es agradecerles eso, todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de 15 años. Tenemos infinidad de convenios con industria maquiladora, con agentes banales, con transportistas, con los propios gremios de los transportistas, de los agentes banales, con cámaras de comercio, con organismos sociales, con el municipio, con el gobierno del estado, tenemos infinidad de convenios no solamente locales sino también estatales y nacionales. Los principios del modelo educativo al que pertenecemos las universidades tecnológicas y politécnicas es la pertinencia, esto es el rápido posicionamiento de los alumnos en la industria y eso nos permite que tengamos alrededor del 85% de nuestros alumnos estén ya actualmente en la industria, ya sea como estadías o ya sea como un trabajo formal.